O sea, que tú me pides que yo haga esto como tú quieres hacerlo, ¿no? O sea, por un método cutre-sarchicero. No, pero el método tú puedes elegir que tú quieras, ¿no? ¿Cómo es? Y te dice la profe, peínate así, como yo. No me gusta. No me gusta peinarme como yo puedo peinar, yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer como yo quiera. Entonces tú me dices que yo calculé la fuerza resultante de cada una, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí N1, P1. Chiquitín. Esto se supone que si se mueve, si se moviera, se va a mover para acá. Porque ni modo que esto empiece a moverte para acá, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Te imaginas? Estaría guay, pero no va a pasar. Que hay una probabilidad muy pequeña de que pase, pero es muy pequeña. Te tendré que explicar ya cosas más raras. Pero me dicen que calculen la masa 3. Entonces lo que me están diciendo es que calculen la masa 3 para que eso se quede quieto. Y para que la aceleración sea cero. Entonces tenemos aquí N1, P1. Si eso se moviera para allá, que no se mueve, porque la aguanta la fuerza de rozamiento, tenemos la fuerza de rozamiento 1 y la tensión 1. Aquí tenemos la tensión 1 que tira para acá. La fuerza de rozamiento que también tira para acá, ¿no? Tenemos la normal y el peso que tira para abajo. El peso va a descomponerlo en PI y PX. Ojo, uno tiran cosas para abajo aquí, chiquillos. ¿Y qué tira para arriba? Ah, la tensión 2. Y aquí tenemos la tensión 2 que tira para arriba, menos más. ¿Qué tenemos este que si no? Y el peso 3. Entonces tú me has dicho que haga fuerza resultante de cada uno, ¿no? ¿Sí o no? En este tenemos, en el eje Y tenemos que N vale P. Y como se mueve para allá, la T1 es positiva, tenemos que la fuerza resultante 1 es la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 1, que es mu, por N, que es M1 por G. ¿Estáis bien, no? Vamos bien. Ahora la más chula de todas. Vamos a ver. En el eje Y de esta, la voy a poner por aquí, N menos PI, bueno, N2. P2, P2X, P2Y. P2Y es la sensación regular. N2 menos P2Y tiene que ser cero. Así que N2 va a ser P2Y, que va a ser M por G, por el seno, por el coseno. Entonces, si este ángulo mide 70, este ángulo mide 70, y la Y es el coseno, ¿no? ¿Qué no? ¿El coseno? Sí. Es el coseno, guía. El coseno, porque si este ángulo es este, este es el que toca, es el coseno. Por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces tenemos que T2, ya empieza aquí ya el espectáculo, menos T1, menos la fuerza de arrasamiento, que es mu por M. M por G, menos el peso, que es M por G por el seno, todo eso lo tenemos ahí ya. Y luego tenemos la fuerza resultante 3, que sería P3, que sería la masa 3 por G, menos la tensión 2, ¿no? Y T2 me ha dicho que la suma de todas las fuerzas sería, sería masa 1 por aceleración, más masa 2 por aceleración, más masa 3 por aceleración, tiene que ser igual a la suma de todo esto. Sí, no, esto es cero. ¿Vale? Esto es cero. Aquí me falta M2. Me queda T1, menos T1, cero, y T2, menos T2, cero, me queda. Menos mu por M1 por G. Menos mu por M2 por G, por coseno del ángulo. Menos M2 por G, por seno del ángulo. Más M3 por G. Tiene que ser cero. Y de ahí puedo sacar M3. Ya sustituyo el numerito. Cero igual a mu, que es 0,3, ¿no? Por M1, que es 50. Por G, 9,8. Menos mu, 0,3. Por la segunda masa, que es 70. Por 9,8. Por el coseno de 70. Menos M2, que es 70. Por 9,8. Por el seno de 70. Más M3 por 9,8. Tiene que ser cero. ¡Qué mogollón! O me ha gustado a mí eso de las T, porque así no tengo que hacer sistema ni despejar ni nada. Menos ocientos de sentido. Menos ocientos de sentido. Ahora lo haces tú a ver lo que te da. O sentí 7,9 o o sentí 8 kilos. Yo pesa lo mismo que yo ahora, tío. Que me pesé ayer, tío. Si yo me cuelgo aquí, saqué aquí esto. Y yo no sé. Haz tú la cuenta, a ver.